¿Qué está pasando? ¿Qué no me quieres? ¿Qué está pasando? ¿Qué otro corazón prefieres? Tienes que saber lo que aquí yo sufro por ti, tienes que saber lo que tú vales para mí Ya no soy el mismo de que conmigo no estás, cada vez más frío y no saber cómo explicar Y yo te busco, te busco y no te encuentro, clavando mirada cada ley y cada asiento Sin tu sonrisa, sin tu mirada, sin ti mi vida no vale nada Igual no sé si quiero verte otra vez Quiero que sepas que lastimaste mi corazón, que siento odiarte No sé si sos quien me conviene tú Desde que te fuiste mi corazón quedo solo, me robaste el rolo y por las noches también lloro El brillo de tus ojos que me dejó tan oscuro, mi amor te lo juro, este gran golpe fue tan duro Y qué decirte, cómo explicarte, es como un castigo aquí en las noches extrañarte Y qué decirte, contarte, no estás conmigo, todo este amor pasará para el olvido Y tus caricias que curan calma, quizás mañana me hagan falta No sé si quiero verte otra vez Quiero que sepas que lastimaste mi corazón, que siento odiarte No sé si sos quien me conviene tú Si sos quien me conviene tú Sin tu sonrisa, sin tu mirada, sin ti mi vida, no vale nada Yo, si sos quien me conviene Si sos quien me conviene Si sos quien me conviene Si sos quien me conviene